Hola a todos mis amigos de Revista Actual Yo soy Ara Mateo Hola a toda mi gente de Colombia ¿Cómo estáis? Bueno, quería mandaros muchos besos Recordaros que voy a estar en Premio Juventud Y que no se lo pueden perder Que voy a estar presentando Que tengo triple nominación Y ahí espero que Llevarme algún premio Así que muchos besos Y os quiero mucho